Imágenes aéreas de antes y después sobre la ciudad de Lahane, en Maui, Hawaii, revelan el impacto de los incendios forestales mortales en la ciudad turística que alguna vez fue de un verde exuberante, ahora reducida a cenizas. Al menos 93 personas han muerto después de que un incendio de rápido movimiento envolvió la costa noroeste de Maui el martes, arrasó Lahane y arrasó con casi todo a su paso. Días después del infierno, los equipos de bomberos todavía luchaban contra los brotes y los perros rastreadores de cadáveres examinaban las ruinas carbonizadas de la ciudad en busca de víctimas mientras los sobrevivientes y los funcionarios lidiaban con la escala del desastre. El número de muertos convirtió al incendio en el peor desastre natural de Hawái, superando a un tsunami que mató a 61 personas en 1960, un año después de que Hawái se convirtiera en un estado de Estados Unidos.